Pues no, no, no acabo de decidir mi alcañices. Vuestra majestad había consentido en dar este paso, aconsejada por hombres de cuya lealtad no puede dudar. Otros igualmente leales me han aconsejado lo contrario. Dos años de injusto destierro merecían otra solución. Es la única que puede salvar la monarquía en España. No lo sé, mi pueblo me recuerda con cariño. No lo dudo, señora. Pero también recuerda otras cosas. Privilegios, ministros incapaces, leyes conculcadas, tarroches injustificados, administración desastrosa. Oye, ¿todo eso pasaba en mi reinado? Pues sí, señora. ¿Sabes que me estás poniendo buena, Pepe? Ahora se emplearían hacerme perdonar, majestad. Pero en el salón espera una representación honrosísima del ejército español. Vean desde España y los monárquicos más destacados, que han venido a París solo para asistir al acto que vuestra majestad se ha dignado fijar para el día de hoy. Tienes razón. No hay otro camino. ¡Ea! Vamos a ello. Pero inmediatamente, como quien se mete en un baño de agua fría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!